La propia cuarentena genera peores condiciones para resistir al virus, porque comemos peor. Porque nos quitaron el sol, que es otra fuente de inmunidad. El sol genera vitaminas, genera alegría, nos quitaron la socialidad, que genera alegría. Vivimos porque queremos vivir. Cuanto más nos deprimimos, más abiertos estamos a enfermarnos y menos defensas tenemos para curarnos. Por eso decía, ¿qué estamos pensando como salud? ¿Cuáles son las opciones que se están tomando? ¿Quiénes son los epidemiólogos y qué saben de la salud? Porque con una mirada completamente biologicista del cuerpo, la enfermedad tiene que ver con un cuerpo que no funciona como se debe, la mirada es muy chiquita. Si nos pensamos como sujetos sociales, afectivos, la mirada se amplía un poco más. Y la vida se hace fuerte cuando siente que tiene sentido. Si le vamos quitando los apoyos, ¿qué nos va quedando? ¿Por qué prolongar la cuarentena mucho más allá de lo necesario para equipar como se pudo? No, tampoco es la gran maravilla, es el sistema de salud. Pero lo que se pudo ya está, ya está hace rato. Entonces, si nos vamos a contagiar prácticamente todos, ¿encerrarnos a todos es la mejor manera? ¿Podemos pensar la salud de otra manera? ¿Podemos pensar las consecuencias que tiene el encierro y la restricción de recursos en la gente que está peor, que es el que vive al día, el cuenta propista, el que es el pequeño comerciante, cada vez ven disminuir su calidad de vida y por lo tanto se van debilitando a la hora de recibir el virus, van a estar peor. Y vamos a estar más tristes, más cansados y más agobiados. ¿Cómo estamos pensando la salud? ¿Cómo se está pensando esto? Una posibilidad es tratarnos como a niños y darnos órdenes. Otra es tratarnos como sujetos responsables que podemos entender, darnos información clara y prepararnos.